Música 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 I am now in the Santa Maria Polo Club de Soto Grande with Francis Kott Boroh President Nigeria Polo Federation. Correct. For the first time or in Soto Grande? No this is my first time of coming to Soto Grande and I am quite impressed with it. And your impression from Abuzaineta? Muy genial, muy impresionante, muy hermosa facility aquí y cuando vuelvo a Nigeria, planeo que hagamos algo similar a esto en Nigeria. ¿Nigeria con polos es muy importante? Muy importante, muy grande. En mi federación tengo alrededor de 500 polos en Nigeria. En Nigeria hay un gran tráfico? Sí, tenemos dos grandes tráficos, uno en la ciudad llamada Lagos y uno en la ciudad llamada Kaduna. Tenemos dos grandes tráficos, en Lagos tenemos la Maja Kodumi, que es una gran tráfica. Es más de 12 a más de 17. ¿El tráfico en Nigeria con los equipos europeos? No. Nos traemos muchos jugadores de Argentina, de Sudáfrica, de Inglaterra. Nos traemos muchos jugadores en Nigeria cada año. Sí, sí. ¿Santa María Pueblo Club una gran instalación, un complejo? No, este es un complejo fantástico. En Nigeria puede ser un club privado, muy cerca. Muy cerca, un club privado. Pero otros clubes no tan bien, pero quiero hacer un club muy grande como este en Nigeria. Bueno, señor Obobo, bienvenido a Ferdogandia. Muy bienvenido por la Polonia en Nigeria. Sí, muchas gracias. Me aprecio. Gracias por darme el tiempo. Me aprecio. Gracias. 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 Gracias.